Me imagino, se les pusieron los pelos de punta cuando Mario Delgado anuncia que será hasta el 10 cuando se defina al coordinador o a la coordinadora. ¿Qué piensas de esta espera que desespera y no sé si te ponga nervioso también a ti? La espera nunca nos ha puesto nerviosos. Yo soy un individuo muy paciente, como se conoce. Lo que sí me ha llamado la atención es la impericia y el alejamiento respecto al pueblo. Qué bueno que tenemos a Claudia Sheinbaum. Claudia salió al quite, salió a hacer frente como lideresa que es, que todos respetamos y queremos, a explicarle al pueblo por qué se había cambiado la fecha, cuáles eran las circunstancias, cuál era la regla de género, etc. Claudia es una lideresa. Lo que vemos es una burocracia del partido que se está alejando del pueblo, que se está encerrando en sí misma, no sé por qué razones. Por cierto, respeto a nuestra secretaria general. A Citlaly Hernández tiene una actitud muy diferente. Se ve que es una mujer del pueblo y ella sí ha estado muy cuidadosa comunicándose con los contendientes, con las comunidades que están atentas a este proceso. Por nosotros hay que esperar. Como hemos dicho en todo esto, lo importante no son las personas, lo importante no es llegar a un cargo. Eso es totalmente secundario. Lo importante es mantener una unidad, pero con el pueblo, una unidad real, legítima, no entre pactos cupulares, no entre grupos que se van arreglando, sino con el pueblo. Lo que queremos es una transformación verdadera, duradera, cada vez más profunda. El legado del presidente López Obrador. Vaya. Doctor,